La organización parte en conjunto entre el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y la Facultad de Agronomía Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, la idea era comenzar con este tipo de capacitaciones presenciales que debido a la pandemia las teníamos recluidas ya hace un tiempo y bueno, la verdad se consiguió poder hacer la articulación entre las dos instituciones y hacer esta tremenda charla que se está llevando a cabo el día de hoy. Y además con un referente en la materia muy importante, no solamente en nuestro país sino también a nivel latinoamericano. Sí, por suerte pudimos tener la participación, el que viniera Pablo Borras que hoy por hoy es un referente a nivel nacional e internacional de todo lo que es la infectología y parasitología. Y bueno, está muy contento de estar visitando Río Cuarto, muy impactado en nuestra universidad, en nuestra facultad, hoy estuvimos recorriéndola, así que bueno, un orgullo poder tener un disertante de esta jerarquía acá en Río Cuarto. Siempre es importante mantener la actualización de los profesionales y el vínculo con los graduados de medicina veterinaria, ¿no? Como siempre digo cuando inicio las capacitaciones, que las actualizaciones de este tipo, o sea, a muchos colegas les cuesta por ahí cerrar un ratito antes o llegar un ratito tarde a la veterinaria para venir, pero todos hacen el esfuerzo porque realmente es una inversión, porque venir a aprender y aprender de esta gente que estamos pudiendo traer realmente vale muchísimo la pena y también en el ámbito estudiantil es muy importante que ya empiecen a formarse con este tipo de gente que nos están trayendo cosas de vanguardia. O sea, lo que hoy se está poniendo aquí en escena realmente es algo, un lujo y que está buenísimo que nuestros alumnos lo puedan disfrutar, digamos. Fue una invitación, la verdad, del Colegio de Córdoba, de veterinarios, junto con la universidad, para hablar de un tema muy importante de lo que es mascotas, en particular caninos, que tiene que ver con una enfermedad que es transmitida por las garrapatas, que afecta a los caninos, que puede producir desde cuadros asintomáticos a cuadros muy graves que pueden llegar a ser fatales. Entonces, hoy estamos haciendo una actualización para los colegas y para los estudiantes más avanzados sobre esta enfermedad. Esta enfermedad es muy frecuente en la ciudad de Río Cuarto. ¿Por qué las personas que tienen mascotas deben prestarle atención? Es muy importante, siempre hablamos cuando son enfermedades infecciosas o que tienen que ver con los parásitos, muy importante la tenencia responsable. Entonces, esta enfermedad que está presente en gran parte de nuestro país, siempre es importante inculcar a los tutores de las mascotas que se acerquen a su veterinario de confianza para hacer los controles periódicos, así como una tenencia responsable. Y es muy clave el tema de la prevención durante todo el año contra las garrapatas. En caso de que en los hogares veamos o notemos presencias de garrapatas en nuestras mascotas, ¿qué debemos hacer? Mira, lo importante es, a veces las garrapatas pueden estar sobre el animal o pueden estar en el ambiente, es decir, en el jardín, en el patio, en las paredes. Es muy importante que cuando encontremos las garrapatas nos acerquemos al veterinario, primero que todo para hacerle los controles médicos a la mascota involucrada y aparte el doctor, el veterinario actuante, te va a indicar o va a indicar a los tutores qué medidas de prevención hay que hacer sobre el ambiente que tienen que ver con usar desde productos químicos específicos hasta cortar el pasto y fumigar las paredes. ¿Esto puede tener consecuencias también para los seres humanos? Esta enfermedad hasta la fecha no tiene evidencia de que sea transmitida a los seres humanos. Y además, teniendo en cuenta, por otro lado, la concurrencia de público que ha tenido la cantidad de estudiantes y profesionales que están escuchando su disertación, ¿cuál es la importancia de que los médicos veterinarios se mantengan actualizados y formen parte de estas actividades? Es muy importante que todos los colegas de Río Cuarto, de Córdoba, de toda la Argentina siempre estemos actualizados y lo que me pone tan contento es este intercambio de conocimientos entre hoy yo soy el disertante con todos los otros colegas y compartir experiencias siempre basadas en evidencia científica.